Amigos, dos horas cincuenta y minutos, gracias por su preferencia. Quito es sede de un evento internacional denominado desafíos para superar la mala nutrición en el Ecuador. En este encuentro se intercambiarán experiencias con expertos de Chile, Perú, Colombia y República Dominicana. La mala nutrición son aquellos problemas relacionados con una dieta desequilibrada que también pueden incluir la obesidad. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social organizó este evento. Muchísimos niños que todavía tienen un porcentaje de nutrición crónica. El Ecuador todavía tiene un 23.9% de niños menores de 5 años con esta problemática. Pero lo que a mí me llamó más la atención es que empezamos a tener un importante porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad en esta etapa de vida, que no era una problemática común hace tan solo 10 años.